Estad atentos en la entrada, que parece ser que hay un poco de incendios, para que cuando vean los servicios de bomberos municipales, para que tengan todo despejado. Este simulacro se ha desarrollado de una forma absolutamente expeditiva. Teníamos previstos unos tiempos entre evacuación, llegada de los servicios de seguridad, bomberos, policía, de aproximadamente 20 minutos. La evacuación se ha realizado, yo creo que en un tiempo muy rápido, han sido 8 minutos, y los bomberos y las fuerzas de seguridad 6 minutos en llegar al recinto hospitalario. Los resultados muy buenos, porque han sido unos tiempos inmejorables. Estaba estimado en unos 20 minutos desalojar el hospital, se ha logrado en 14, incluso la intervención de los bomberos a llegar ha sido 6 minutos, desplegando tanto la autoescala como una bomba urbana pesada. La reacción buena, agradecemos la colaboración de policía local, policía nacional, los usuarios, que alguno que estaba esperando consulta se enfadará un poquito. Se han desalojado la zona de consultas externas de la planta baja, que es donde se ha producido el simulacro, concretamente un cuadro eléctrico en la zona de la sala de espera de las consultas de pediatría, y ha afectado el simulacro a la zona de las consultas externas de la planta primera. Pues nada, las personas tienen más cuidado. Si esto estuviese todo evacuado de humo y tal, entonces ya, sin ningún problema, ¿vale? De acuerdo, pues lo decimos a ver. Muy amable. Muchas gracias. Este plan de autoprotección prevé una serie de simulacros durante un periodo anual. En un principio es obligatorio realizar un simulacro al año, pero la intención del Hospital Universitario Severo Ochoa, para garantizar todas las medidas de seguridad, pues seguramente planificará dos planes de simulacro, o es posible que tres planes de simulacros en un periodo anual. Es de bien realizar simulacros, es de bien ver que el trabajo en conjunto funciona y que nuestros vecinos están más seguros en caso de un incendio. La tranquilidad, lógicamente, se ha transmitido por parte de nuestros mandos intermedios. Una de las personas claves ha sido el jefe de mantenimiento, también el jefe de seguridad, y sí resaltar la labor del supervisor, en este caso de las consultas, que ha sabido dirigir y ha sabido evacuar con orden a todas las personas que estaban en la zona que teníamos que evacuar.